¡Esto es Diciembre! ¡Aquí mira! Esta es la parranca de los andillanos Viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades En estos días alegres Traemos saludación A los hijos de Giseta Hermanos del corazón Virgen ciudad de Antagracia Líbralos de todo mal A la tierra del merengue A la tierra del merengue Queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Nuestra felicitación A la tierra del encanto Y esa isla tan bendita Deseando a todos mil felicidades Que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella En este cielo andillano Que viva Borinca Que viva Borinca en Peña Que viva Borinca en Peña Y todos los borincanos Deseando a todos mil felicidades Deseando a todos mil felicidades Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades ¡Felicitaciones! ¡Felicitación a Cuba! ¡Felicitaciones a Cuba! Esta parranda les brindas ¡Felicitaciones a Cuba! Y tierra del sol y la rumba Y de las mujeres lindas ¡Oh, virgencita de pobre! Tú que eres tan bondadosa Cubre con tu santo mancón Cubre con tu santo mancón A esta tierra preciosa Esta es la parranda de los sondillanos Viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días anegres De las navidades Mira ya tu vez Llegaron las navidades Y le deseamos mil felicidades China ya tu vez Llegaron las navidades Y le deseamos mil felicidades Mira ya tu vez Llegaron las navidades Y le deseamos mil felicidades Mira ya tu vez Y le deseamos mil felicidades 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 Música Navidad Y le deseamos mil felicidades Los frijolitos Los frijolitos Los tamalitos Con la sonora Navidad Navidad Navidad